Tranquilo. Ok chicos, bienvenidos a la explicación de la evaluación de inglés. ¿Me estoy viendo en Alonso? ¿Se está preparando? Chicos, yo la semana pasada les comenté cómo iba a ser la evaluación. Ahora les voy a proyectar la misma que ustedes van a tener en su poder, para que la podamos revisar juntos, puedan ver lo que hay que hacer, puedan preguntar por dudas y quede todo clarito para que la puedan presentar. ¿Ya? Voy a comenzar con la presentación. Ustedes me tienen que avisar chicos cuando la vean. Sí. Sí, así se ve. Sí, todo bien. Ya chicos, miren, pongan atención. Esto dice, My Dream House. Como estábamos viendo las partes de la casa, las prepositions, the wrist, the bar, eso es lo que vamos a evaluar. La evaluación se llama My Dream House, la casa de mis sueños. ¿Qué van a hacer ustedes? Dice, en una hoja de blog o cartulina, debes crear una habitación de la casa, la que ustedes quieran. Ustedes van a elegir la que ustedes quieran. Esta habitación, chiquillos, que ustedes elijan, debe tener al menos, mínimo, mínimo chicos, 14 recortes de muebles o elementos del vocabulario que nosotros revisamos, ya de los que están en el dossier. ¿Yo? Dígame. Y después, con estos alumnos que van a hacer la tarea, ¿nos va a comprar una casa con todas esas habitaciones? Exacto. Muy bien. Bueno, va a la semana. Tío, le quiero hablar en silencio. Cuando yo estaba escuchando, ¿cierto es que vino alguien así a apuntarme con una pistola? Sí. Esa señal significa que nos dispara con un peo. Entonces yo le dije, estoy en clase, no podía hacer eso. Y por eso, me salvé. Me salvé, gracias a usted. Bueno, profesor. Dígame, Vicente. ¿Un ejemplo? ¿No podemos imprimir la imagen de la habitación y pegarla? Sí, pero la idea es que tú le escribirás. Espérame, Vicente, te voy a explicar. Después vas a ver por qué yo quiero que ustedes peguen los, los elementos. ¿Por qué? Miren, yo les dije de la habitación, incluir al menos 14 recortes o elementos. La idea, Vicente, es que ustedes los peguen encima, los vayan acomodando, porque van a hacer oraciones. En cambio, si tú buscas una habitación, lista, no vas a poder hacer las oraciones como yo quiero que las hagas. ¿Ya? Por ejemplo, dice, cada elemento debe estar enumerado. Por ejemplo, si en una habitación, como acá abajo, miren, si le puse uno a la cama, dos a la silla, tres a la televisión. Ustedes en el costado o por detrás, como ustedes quieran, tienen que escribir al lado de cada número, que ustedes pongan el nombre en inglés. Aquí sale uno, bed, two, chair, three, television. ¿Cierto? Uno, dos, tres. Y luego de esas catorce, mínimo catorce, tienen que hacer oraciones. Oraciones. Utilizando la expresión que aprendimos en clase. El de read o el de rare. ¿Ya? Además de una preposición para cada oración. Tienen que haber seis preposiciones distintas. Seis. Por eso la idea es que ustedes puedan pegar los elementos para que ustedes puedan hacer las oraciones. Para que puedan crear seis oraciones distintas con seis preposiciones. Chicos, recuerden que las oraciones tienen que tener este formato. The read más la preposición. No pongan la lámpara está sobre la mesa. Porque yo necesito evaluar el de read, el de rare, y las preposiciones. On, in, under, behind, next to, between. ¿Ok? Y esto me lo van a enviar una foto clarita, que se vea bien, a mi mail o al WhatsApp del colegio, para que a mí me lo reenvíen. Por eso, Vicente, la idea es que si tú quieres sacar una imagen, puedes pegarle las fotitos encima, los recortes para que puedas hacer las oraciones que yo te estoy pidiendo. Las seis oraciones. Hasta ahí, quinto. ¿Dudas? Yo, tío. Dígame, Martina. Que si se pueden hacer más de catorce. Por supuesto. Yo le estoy pidiendo mínimo catorce recortes. Mínimo catorce, eh, catorce vocabulario, para que me entiendan. ¿Qué van a hacer las cosas? Profesor. Dígame, Vicente. No entendí esa última parte. De las preposiciones. De las preposiciones. Mira, la oración que tienes que hacer, está aquí, mira. Este es el ejemplo de una oración. Dice, There is a lamp on the desk. Hay una lámpara sobre el escritorio. Tienes que utilizar este formato de oración. Tú vas a hacer la habitación, ¿cierto? Le vas a pegar los recortes. ¿Ya? Entonces tú tienes que hacer seis oraciones, utilizando una preposición para cada una, para cada oración. Recuerde que las prepositions son on, in, under, behind, next to, between. ¿Ya? Por eso son seis oraciones distintas. Tienes que, cada oración, Vicente, tiene que coincidir con lo que tú pusiste en tu imagen. Por ejemplo, si tú pusiste, estoy inventando, no sé, una silla, ah, mira, por ejemplo acá. Dice, There is a chair under the television. Hay una silla debajo de la televisión. Ahí está la tele y la silla está debajo. Es el formato de oración. Son seis de esas. Y cada una debe tener una preposición, una preposición distinta y debe coincidir con tu dibujo. Sophie, me está levantando la mano. Si usted a muebles se refiere así como cama y esos tipos, no sé, puede poner así como juguete. Sí, mira, tú puedes hacer las oraciones utilizando otras cosas, pero tienes que tener catorce elementos del vocabulario que vimos en clases. Catorce. Chicos, ¿dudas? De nada, Vicente. La puerta no cuenta, ¿cierto? No, chicos, la puerta no cuenta, solamente cuenta los elementos, los muebles. Voy a tener que agregar cosas porque mi baño es muy chiquito. ¿Pero puedes hacer una pieza? No, el baño, el baño es legendario. Puedes inventar. No, Luis, estamos revisando la evaluación, lo que tienen que hacer. Dile, el baño. Ya, chicos, ¿hasta aquí? ¿Dudas? No. No, tío. Ya, voy a volver a repetir por los que llegaron tarde, ya, así que pongan atención. Ustedes, chicos, van a tomar una cartulina o una hoja de bloc y van a elegir una casa, la que ustedes quieran, chiquillos, ¿ya? En esa habitación, que va a ser como así, esta es una pieza, un dormitorio, ustedes le van a poner 14 recortes o imágenes, 14. Esos 14 los van a enumerar y por detrás o en un espacio al ladito como ustedes quieran, van a escribir el nombre de cada elemento. Por ejemplo, acá está 1, bed, 2, chair, and 3, television. Sí, Sophie, porque la idea ojalá es que sea en recorte y que parezca una habitación. Yo tengo que entender las oraciones de acuerdo a lo que estoy viendo en la imagen. Por eso tiene que estar bien presentado. Bueno, las 14 y van a escribir del 1 al 14 con el nombre de cada mueble que ustedes pusieron en su habitación. ¿Ya? Luego de eso ustedes van a hacer 6 oraciones con la estructura que aprendimos en clases del de read o el de rar según corresponda. Recuerden que de read es singular y de rar es plural. Van a hacer, por ejemplo, miren acá, dice, there is a chair under the television. hay una silla debajo de la televisión. Son 6 oraciones con una preposición distinta cada una y cada oración debe coincidir con lo que ustedes crearon acá. Debe coincidir. Si ustedes me ponen, por ejemplo, hay una lámpara en el escritorio y no hay una lámpara en la imagen, no hay escritorio, no estaría 100% logrado porque yo les dije, tienen que coincidir, tienen que reescribir ustedes la habitación que están presentando, que están creando. Yo de eso les voy a evaluar. ¿Quién me está preguntando? Me dicen si se pinta. Ah, como, chicos, si se pinta. Pero yo respondí al profe. Sí, sí le respondí. Que tiene que ser presentado y yo tengo que entender el dibujo. Yo les voy a evaluar, chicos, que estén los elementos, los 14 recortes, esos fotitos de los muebles, las 6 oraciones. ¿Ya? Les voy a ir a evaluar la gramática. La gramática. Cuántos errores tengan y les voy a evaluar los muebles, el vocabulario de los muebles que esté correcto cada uno de los 14. Eso tomó un total de 21 puntos para obtener la nota 7. ¿Dudas, chicos? No. ¿Seguro? ¿No se queden con las dudas, chiquillos? No, tío. ¿No? Yo, yo, yo. Espérame, espérame. De esas 14 objetos que hay que dibujar en la pieza, ¿se dibujan o se recortan? Ojalá que sean recortes, Alonso. Yo le estoy pidiendo recortes. Si no tienen ni recortes, no llegan a tener, pueden dibujarlos. ¿Y eso le baja la nota? No, Alonso, no le bajaré la nota. Siempre y cuando esté bien presentado, se entienda, no baja la nota. La idea es que sean recortes para que tú puedas armar tu habitación. La idea es que sean recortes, chicos. Si no puede ser recortes, no importa. Porque entiendo que están en su casa, no pueden buscar recortes, lo comprendo. En ese sentido no hay problema. Pero ojalá que sean recortes. Además que les va a servir para entretenerse un rato y puedan recortar y armar las evaluaciones. Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? No. No, ya. ¿El resto? No, tío, ninguna. No, profe. Voy a tomar una foto de la lista. Ya, chicos. Espero que estén bien. La información se va a subir a la página del colegio. Ustedes tienen plazo. Queridos... ¿Estará la clase más corta del mundo? Espera, María, sí, no he terminado. Es la clase más corta del mundo. Eso, ¿era nomás? Yes, chicos. Estos tienen plazo hasta el día 3 de julio. Hasta el 3 de julio para entregarlo. Tío. Dígame. Tío. Ah. Dígame, dígame. La clase más corta de toda la vida. Sí, pues era solamente la... No, que... ¿Sabes qué? No, de... No, la... Sí, silencio, silencio, silencio. La evaluación, esto que el documento que les mostré yo se va a subir a la página del colegio para que la puedan descargar y tiene plazo hasta el día 3 de julio. 3 de julio para enviarlo. ¿Ya? Ahora sí, chicos, quedamos hasta acá. ¿Dudas? No. No, profe. Ya, chicos. No. Que estén bien, que tengan linda semana. Que tengan linda semana. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Le cuento algo, tío. Le quedé un segundo lugar de la clase más corta porque en verdad...